¿Qué tal queridos amigos? Su amigo el pastor Esteban Quillono nuevamente con ustedes para platicar con ustedes alrededor de la oración. Si un niño de brazos llora por leche y aunque no sepa hablar, sabemos lo que está necesitando, su mamá le dará la leche. Cuando uno se aproxima a Dios y no sabe qué decirle, Dios conoce nuestros corazones. Por eso es importante que nosotros sepamos que si no sabemos qué decirle a Dios, no importa, acércate a Él, Él conocerá tu corazón. Pero acércate con corazón sincero y humilde como la de un niño con su padre. Esa noche hablaremos de cómo acercarse a Dios con esa sencillez de un niño. Bienvenidos a su programa Un Momento de Paz. Imagínate que vamos en un avión a mitad del vuelo y de repente hay turbulencia. Hay una oscuridad que se cierne en el avión, hay una tormenta eléctrica y todos los pasajeros están confiados del piloto. Pero el piloto se guía por un radar en medio de la oscuridad y estamos confiados de que vamos al puerto seguro. De la misma manera, cuando las cosas van en crisis de mal en peor, tú debes confiar en Dios por medio de la fe y mantenerte en oración con Dios. Esta noche platicaremos con un invitado especial que nos narrará sus anécdotas tanto en las adversidades también como en las grandes oportunidades. El hermano Nicolás, gracias Nicolás por estar con nosotros, por estar, haber atendido a nuestra invitación. El programa se dedica a platicar sobre la oración, Nicolás. Cuéntenos, para que nos familiaricemos con usted, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es su ocupación? Pastor, gracias por la invitación. Soy distribuidor de libros de salud, de alimentación saludable. Y de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, hay muchas personas con enfermedades. Y nosotros le ofrecemos estos libros para que conozcan una buena alimentación y prevenir sobre todo. Manejamos la prevención. Qué maravilloso. Qué bonito servicio que ofrecen a las personas, ¿verdad? Así es, Pastor. Durante su experiencia, ya sea laboral o personal, familiar, la oración ha representado algo muy especial para usted. ¿Qué ha llegado a ser para usted la oración, hermano? Pastor, en mi vida cristiana he aprendido y me gusta un libro que se llama El Camino a Cristo. Y ahí encontré un pensamiento muy hermoso, que lo voy a leer en esta noche. Dice, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Y este amigo, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, para mí ha sido el mejor amigo que he tenido y que tendré hasta que Dios me llame al descanso. Qué bonito. O sea, su oración no es, digámoslo así, como para manipular a Dios y le pueda otorgar todo lo que usted pueda desear. Sino más que todo, la oración ha representado un vínculo de comunicación con un amigo. Un amigo que usted anhela tener esa comunión con él, esa comunión íntima, ¿no es cierto? Así es, Pastor. Sí, eso dice mucho de cómo podemos acercarnos a Dios en oración. Hay muchas personas que piensan que para acercarse a Dios en oración tienen que aprender ciertas palabras de memoria. Otras personas piensan que deben de hablar muy bonito a Dios para que Dios les escuche su oración. Y muchas veces no se atreven a acercarse a Dios en oración. Entonces, cuando sepan que es acercándose a Dios como a un amigo, pues es, cobra a uno con más confianza para platicar con él, ¿no es cierto? Así es. En cualquier circunstancia, porque a un amigo se acerca a uno, no solamente cuando las cosas van bien, sino cuando las cosas van mal. En las buenas y en las malas. Así es. ¿Usted ha tenido alguna experiencia donde necesitó de ese amigo? Pastor, yo conocí el Evangelio a la edad de 24 años. Hice un pacto con el Señor. A los cuatro años me uní en matrimonio con mi esposa. En el año 1982, soy originario de Coatzacoalcos, Veracruz. Me mandaron a atender un grupo de distribuidores de estos libros también. Y ahí tuve una experiencia que en esta noche, en esta tarde, quiero compartir. Definitivamente. Estamos esperando. Primero de la fecha porque faltaban dos días para recibir mi primer pago. Era el 25 de marzo de 1982. En la noche me dijo mi esposa, dice, mi amor, se han acabado los recursos. Nada más tengo para la comida de mañana, al mediodía. Comían dos muchachos en la casa. Le daba a mi esposa la comida del mediodía. Y con esa seguridad, la confianza que a veces uno tiene en sus habilidades, en los dones que Dios le da a uno. Le dije, primero Dios, mañana traigo dinero. Salí a trabajar con un hermano que se llama Germán Villar, Rafael. Oiga, trabajamos toda la mañana y no hicimos nada. Nada. Le dije al hermano, a la una de la tarde, vamos a comer, vamos a leer unas promesas y vamos a seguir trabajando. Así lo hicimos. Oscurecía. Yo estaba desesperado. Le decía, señor, tú conoces mi necesidad. Señor, no hay dinero. Mi hijo está chico. ¿Qué edad tenía? Tenía diez meses. Aparte del pecho que tomaba, tomaba biberón. Y ya no había leche tampoco. Oscureció. Yo estaba muy desesperado. Yo le decía, señor, señor, tú sabes lo que necesito. Cerró la noche, como ocho y media de la noche. Yo estaba muy angustiado, desesperado y... ¿A qué llego a la casa? Sin dinero. Y íbamos caminando cuando de repente escucho mi nombre. Hermano Colorado, hermano Colorado. Era una maestra, miembro de la iglesia. Le dije al hermano, la saludamos y nos vamos. La hermana me hizo una pregunta. Dice, ¿ya va a su casa? Le digo, no, hermano, estamos trabajando. Me dice, espérenme, espérenme. Se metió a su casa, sale con una bolsa de leche, leche de vaca, una bolsa de frijol, frijol nuevo, y un racimo de plátano para freír. Y me da 100 pesos. Y me dice, llévele a su esposa. Y al hermano Germán también le dio lo mismo. Yo no aguanté, yo no pude aguantar. Le digo al hermano, vamos a la casa. Llegamos a la casa y ahí sí ya no aguanté. Me puse a llorar. De alegría. De alegría, de gozo. Mi esposa me dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó? ¿Qué les pasó? Le dijo al hermano Germán. Ya le platiqué. Nos arrodillamos, oramos, dimos gracias. Ahí aprendí una lección. Que Dios no contesta la oración como yo quiero, sino como Él desea con una garantía de que Él me dio más de lo que yo necesitaba. Yo le pedía, pero Él respondió de una manera abundante. Y de la forma en que menos quizás usted lo pensaba. Yo no pensaba en eso. Yo pensaba en dinero. Dice la palabra de Dios, no te dejaré, no te abandonaré. Contigo estaré en esos momentos de angustia. Dios cumple sus palabras. La cumple. Ahí aprendí esa lección. Mi vida de oración, mi vida de oración antes de él, mayormente se basaba en Señor, te pido, te pido, te pido. Ahí cambió mi forma de orar. Así que usted ora, ahora digamos, eso pasó hace muchos años. 37 años. Y usted aprendió una lección que a Dios se aproxima con esa confianza de que lo que le va a dar está por encima de lo que usted mismo anhela. Definitivamente. Es de ador alegre el Señor para aquellos que le buscan, que le buscan con corazones sinceros. Como un niño, muchas veces un bebé de brazos no puede hablar, pero sí sabe pedir con gemidos, con lloro y demás. Y se le otorga por esa dependencia que tiene con su mamá, con su papá. De la misma manera, nosotros a veces no sabemos cómo hablar con Dios, pero Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestras lágrimas y conoce nuestras necesidades. Y Él ha prometido, no te dejaré ni te desampararé. Así es. Dice Él, no, no, por nada estéis angustiados, mas sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Sí, esa es su promesa. ¿Por qué será que oramos tan poco? Usted tenía un mensaje del camino a Cristo que deja ver que Dios está presto para derramar bendiciones sobre nosotros. Y a pesar de ello, oramos muy poco, aún conociendo las grandes riquezas que Dios tiene para nosotros. Me gustaría compartir con usted esta lectura, pastor. Mire, dice, la oración es la llave en manos de la fe para abrir el almacén del cielo en donde están atesorados los recursos infinitos de la impotencia. De la omnipotencia. De la omnipotencia. Dios tiene infinitud de recursos que Él quisiera dárnoslo, pero no nos lo da porque no lo pedimos. O lo pedimos sin fe, o lo pedimos para gastar en nuestros deleites, dice Santiago, ¿verdad? Sí, no sabemos pedir. No sabemos pedir. Dice, dice la Biblia en Santiago 5.13, dice, ¿está alguno afligido entre vosotros? Ore a Dios. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Que también las alabanzas son una forma de oración, ¿no es cierto? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Oración intercesora. Hoy estaremos orando en este programa por algunos de ustedes, queridos amigos. Estaremos orando fervientemente por algunos de ustedes. Si tú tienes la oportunidad, en estos momentos escríbenos tus pedidos de oración para que intercedamos y todo el público pueda interceder por ti en oración. Es una poderosa alianza entre aquellos creyentes porque donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí él está, él en medio, ¿no es cierto? Así es. Dice la palabra de Dios que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Todo, salud espiritual, salud física, salud, digamos, mental, emocional. Mental, emocional. Toda la salud en plenitud está a nuestro alcance con tan solo oraciones fervientes, sinceras, humildes. Y cuando no sabemos qué decir, dice que aún el Espíritu nos ayuda con quejidos indecibles, ¿no es cierto? Y él transforma nuestras peticiones y las lleva al trono de la gracia. De la omnipotencia. De la omnipotencia. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Podemos estar seguros de que Dios escucha nuestras oraciones cuando nos aproximamos en el nombre del Señor Jesucristo. Así es. Hasta el trono de su gracia, ¿verdad, hermano? Así es. Qué maravilloso. Y así, usted entonces, desde hace muchos años, halló esta hermosa experiencia en oración con Dios. Así es, pastor. ¿Puede contarnos alguna otra anécdota? Fíjese que me encanta lo que dice la Biblia sobre la vida de oración del Señor Jesús. Allá en el libro de San Mateo, capítulo 14 y los versos 22 y 23, me dice, Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. O sea, esto, la Biblia me dice que el Señor Jesús oraba, ¿sí? Desde la noche, ¿sí? Desde antes que empezara la noche. La cuarta vigilia que nos dice San Mateo, de acuerdo al estilo romano o al método romano, eran entre las 2, 3 de la madrugada. Pero hay otra cita que me gusta bastante. En el libro de San Marcos, el Evangelio de San Marcos, 1, 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué le decía el Señor a su padre? Es lo que me ha llamado la atención, ¿verdad? En el libro de San Marcos, en el libro de San Marcos, no traigo la página, pero ahí dice que el Señor le dio, le revelaba, ¿sí? Lo que iba a suceder en el día. Y a mí me gusta la dependencia del Señor Jesús. Constante. Constante. Todo su ministerio dependió de su padre. O sea, cuando iba a ordenar a sus discípulos, él pasó la noche orando. Cuando iba a ser entregado en el Gesemaní, él pasó la noche orando. Cuando iba a sanar en las mañanas a la gente, pasaba orando. Orando. Cuando iba a resucitar a Lázaro, oró. Oró. Constantemente la Biblia narra que Jesús oraba. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, tenía necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros necesitamos orar cada día? Así es, pastor. Y tengo otra experiencia. A ver. Eso ya estando aquí en Montemorelos. Nosotros, mi familia y yo nos venimos en el año 1996. Para que nuestros hijos estudiaran. Mi hijo estaba estudiando la carrera de medicina. Y en abril, mes de abril, a medio semestre, pues necesitábamos el pase para que él presentara exámenes. Entonces, teníamos una deuda. Yo no recordaba cuánto, pero fui a preguntar cuánto era la deuda. La señorita que me atendió, me dio un papelito y me dio el pase. Yo me quedé sorprendido. Yo estaba, estábamos seguros que teníamos deuda. Pero en el papelito había un cero, o sea, nada, y el pase. Yo tomé el pase y salí, dije, antes que se arrepienta. Llegué a la casa y le dije a mi esposa, mira, ¿quién pagó la deuda? Nunca lo supo. Nosotros habíamos orado en la mañana, antes de venir a Finanzas, para que me dieran una prórroga. Pero el señor me dio un pase. ¿Sí? O sea, mi petición era una prórroga. Pero el señor proveyó. Más. Más. Que de lo que usted pensaba o adivinaba. Exactamente. Porque el señor es bueno. Constantemente nos da más de lo que pensamos o entendemos. Así es. Dios ha sido bueno con nosotros. Pero siempre de acuerdo a su voluntad. Así es. Por eso es tan importante también que estudiemos la Biblia para conocer las grandes promesas que son la voluntad de Dios. Y los mandatos que Dios tiene para nosotros. Así es. Eso es muy importante. Gracias. Aquí tenemos algunas peticiones que le voy a pedir, por favor, que nos pueda compartir algunas para que podamos orar por ellas. Qué bueno que están escribiéndonos, queridos amigos, para que nosotros todos podamos orar por estas oraciones. Le pedimos que tomen en cuenta en sus oraciones familiares o personales estas oraciones que en estos momentos vamos a comunicar a ustedes. Oración por Jimena Gómez Sánchez fue secuestrada en Malpaso, Chiapas. Tiene seis añitos por toda su familia. Por favor, ayúdenos a orar por Jimena Gómez Sánchez. Imagínense cómo estarán sus padres y todos sus seres queridos. Claro que sí, vamos a estar orando. Oración por la familia Escamilla Ruiz. Sí, claro, Juan Manuel Paz Rebollo pide que se ore, que se encuentre un trabajo. Claro que sí, Juan Manuel, recuerda la promesa, busca y hallaréis. Pide y se te abrirá. Orar por el doctor Peter Coroma y su familia. Él tiene un problema grave. Quiero decirles que el doctor Peter Coroma tiene 50% de su cuerpo quemado. Está en estado de coma inducido y por el tremendo dolor que tiene. Quiero pedirles, por favor, que oren por Peter Coroma. Es un médico del África que vino acá, se ha casado y trabajaba en Monterrey. Les pido que pongan su vida en las manos de Dios. Están pidiendo donativos para que podamos auxiliarle y lo puedan llevar a un lugar donde pueda haber más probabilidades de recuperación. Vamos a orar por Daniela Fruto. Claro que sí, Najera, por su salud. Claro que sí, Dani, vamos a estar orando por ti. Dios te dé la fuerza y renovación. Génesis Granado pide oración por su papito que está viajando. Claro que sí, Génesis, vamos a orar por tu papi. Orar por la familia del doctor Merino. Bueno, ustedes saben que el doctor Merino está de luto. Su papá murió. Queremos en estos momentos abrazarlo desde aquí y darle nuestro más profundo consuelo. Sabiendo que tenemos la promesa infalible de la resurrección donde volveremos a encontrarnos. Porque su papá ha creído en Dios. Ahora nos toca continuar el camino de la vida fortaleciendo nuestra fe para poder tener la esperanza de volvernos a encontrar. En Montemorelos ha llovido y gracias a Dios por ello. Sin embargo, también ha traído infecciones de dengue y pedimos a todos los que nos están mirando que tengan precauciones para que no se expanda esta enfermedad en esta región, ¿verdad? Y que tengamos mucho cuidado con los depósitos de agua que puedan quedar en nuestros patios. Muy bien, ¿tiene algunos más, hermano? Sí, gracias. Joca pide oración por una tía que fue diagnosticada con cáncer. Ella se llama Artemisa Garduño. Artemisa, confía en el Señor. Él es el médico divino, médico por excelencia y pon toda tu confianza en Él. Que Él responderá tu oración conforme a su divina y santa voluntad. Oscar Ramírez, manda saludos al programa. Saludos, Nora Ortega, Verónica de Santiago, Ernestina Cabrera y Jesús Tercero. Ángel Omar Torres Flores pide mucha oración por su espiritualidad. Dios le abrace y le fortalezca. Ángel, vamos a orar por ti, que el Señor te haga un gigante espiritual. Lupita pide oración por sus hermanos Raúl y Becky y por la salud de ellos y sus sobrinos. Vamos a orar, Lupita, vamos a orar por tus hermanos y también por tus sobrinos. Nora Ortega pide orar por su salud. Graciela Juárez Alemán nos manda saludos y pide oración por la familia Hernández Juárez. Manda saludos la señora Concepción Fuentes, muchas gracias, y saludos de Guzmán Gaviota. Angélica Molinare manda saludos al programa y pide oración por una situación difícil. Y agradece por la recuperación de salud de su hijo Obed. Alabado sea el Señor que su hijo recuperó su salud. Mandan saludos desde Soluzuchiapa. Orar por el colegio Gustavo Díaz Ordaz, que el curso escolar tiene grandes desafíos. Pastor, cuando hay desafíos es la oportunidad para que Dios manifieste su poder. Así es, cuando hay necesidades, la necesidad es la oportunidad de Dios. Cuando el límite humano ha llegado a su fin, entonces empieza a Dios hacer su trabajo para glorificación de él. Así es. Y Carlos Jiménez Reynoso pide oración por su salud. Tiene colitis. Magda Robles pide oración por su familia, su matrimonio y por la espiritualidad de toda la familia. Qué bonito que pidamos por la espiritualidad de nuestros hogares. Noemí Soriano manda saludos al programa. Saludos, Noemí. Que Dios te bendiga y continúa con nosotros. Pide oración muy especial por Franklin Rengifo, que lucha por un vicio, con un vicio. Desde Colombia. Saludos a nuestros amigos de Colombia. Un abrazo para ustedes. Y sí, vamos a estar orando por esta situación. Vamos a orar. Les invitamos a inclinar el rostro y me permite hacer una oración usted y yo terminaré con otra oración. ¿Está bien? Nuestro Padre y Dios te damos gracias por esta oportunidad que nos das de alabar y glorificar tu santo nombre. Amén. Señor, se han hecho peticiones, las dejamos en tus manos y conforme a tu voluntad, a tu amor y a tu misericordia, las respondas. En los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Querido Padre que estás en los cielos, qué hermoso es acercarnos a ti como lo hace un niño con su padre. Sinceramente, sin palabras estudiadas, retóricas, elocuentes, sino sencillamente con un corazón dispuesto y sincero a escucharte y a ser dirigido por tu espíritu. Tus hijos han pedido por sus grandes necesidades, Señor, y los han enviado a este programa. Este programa ha sido para bendición de muchos que nos escuchan. Ven. Ahora queremos pedirte, Padre, que te glorifiques con estas peticiones. Amén. Que tu nombre sea conocido. Señor, pedimos de manera especial por aquellos que sufren por causa de las injusticias de este mundo, como esos padres que sufren por su hija que ha sido secuestrada. Oramos por aquellos padres que oran por la espiritualidad de sus hijos. Oramos, Señor, para que tú puedas hacer a tus hijos que confían en ti más que vencedores contra todo vicio. Para que puedan tener éxito en lo que emprendan, para que puedan sanar y estar fuertes y glorificarte a ti, Señor, y dar testimonio de que tú has hecho maravillas con ellos. Amén. Ayúdanos a acercarnos a ti, Señor, no por lo que tú nos vayas a dar, sino porque, por ti, Señor, por amor a ti. Así es. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Ponemos todo en tus manos de amor. Así es. Bendice a todos los que trabajan en este programa, a sus familias. Haz que las bendiciones de Dios abunden y sobreabunden. Permite, Señor, que todos podamos ser precavidos y que esta enfermedad del dengue en estas ciudades donde la lluvia ha caído fuertemente, podamos contrarrestarlo, Señor. Danos la bendición que más necesitamos, que es la bendición de tu Santo Espíritu. Amén. Danos la paz y el gozo de tu presencia en nuestra vida. Amén. Bendecimos tu nombre y nos entregamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano Colorado. Gracias por estar con nosotros en el programa. Le agradecemos mucho por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación, Pastor. Y a ustedes, queridos amigos, gracias por estar sintonizando con nosotros. Nos complace mucho. Recuerden que no tienen que tener palabras elocuentes para acercarse a Dios. No necesitan aprender ninguna oración de memoria. Dios lo que quiere es escucharles. Sinceramente, el clamor que viene del corazón, pero arrodíllate constantemente. Aunque estés en el trabajo, estés en cualquier otra situación, pídele a Dios en tu pensamiento. Que Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz.